Que robas la calma, tu pie es la llave de mi corazón Yo te quiero, que a mi vida porque sin tu amor yo me muero Tu pie es la llave de mi corazón, yo te quiero, que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero, yo me muero, yo me muero Como la luna que lumbra por la tonta, mis amigos Como la zonas al viento y como el sol es mar del río Como la tierra, la lluvia, como el mar y ver el río Al entero tu regreso a la tierra de los lindos Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, que a mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero, yo me muero, yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, que a mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, que a mi vida porque sin tu amor yo me muero Yo me muero, yo me muero, yo me muero Yo me muero, yo me muero Yo me muero, yo me muero, yo me muero Gracias.